Si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba, si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta. Lo encuentran muerto en su domicilio, familiares tenían varios días de no verlo en la colonia Doctores. Hallan a otra migrante sin vida, estaba en el rancho Comanche, es de Honduras. No han reclamado cuerpo de nicaragüense de 33 años, ahogada en el río Bravo. Rescatan a niña de 4 años, abandonada por Coyote, en el río Bravo. Analiza Hospital Chavarría, primera solicitud de aborto en Piedras Negras. Denuncian abuso sexual de una menor de 5 años, acusan a su primo de 14 en la Francisco Villa. Detienen a hijo drogado que dio golpiza a su madre en la colonia Acoros. Incauta CBP, 19 kilos de cocaína avaluada en 327 mil dólares en el Puente 2. En Piedras Negras van al circo y les roban baterías, llantas estéreos y además les rompen los vidrios de los coches. Comparte la Presidenta Espacio con Niños con Síndrome Down, DIF lleva conferencias sobre el tema de esto y mucho más esta noche en TeleZócalo. Estamos listos y nosotros así comenzamos. ¡Gracias! 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 En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Muy buenas noches, Piedras Negras. Gracias por acompañarnos en TeleZócalo Nocturno. Veamos rápidamente el pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos una mínima de 8 grados, cielo completamente nublado y ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora del noroeste. Además, justo en estos momentos nos encontramos a 23% de humedad, ráfagas de viento que ya alcanzan los 26 kilómetros por hora del noroeste y la temperatura actual en los 19 grados centígrados. El día de mañana, miércoles, mitad de semana, máxima de 21 grados, la mínima en los 7 grados, ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora y un cielo parcialmente soleado. Del jueves al domingo, días totalmente soleados, jueves máxima de 27 y la mínima en los 8 grados, ráfagas de viento que pueden ir hasta los 20 kilómetros por hora. Viernes, inicio de fin de semana, la máxima aumenta hasta los 31 grados y la mínima en los 11 grados. Sábado, máxima de 31, la mínima en los 12 y ya para el domingo que vas a estar con tu familia, permanece soleado, máxima de 32 y la mínima en los 13 grados centígrados. Ciudad de Acuña y Jiménez, completamente soleado, la máxima se mantiene en los 23 y la mínima en los 7 grados centígrados. Cinco volantiales, máxima de 23, la mínima en los 9, soleado, al igual que Sabinas, soleado, máxima de 25 y la mínima en los 8 grados centígrados. Además de esto, no se presenta probabilidad de lluvia. San Antonio, soleado también, máxima de 74 y la mínima en los 46 Fahrenheit. Ubalde, máxima de 73, la mínima en los 40 Fahrenheit, soleado y finalmente Carrizo Springs, permanece soleado, también máxima de 74 y la mínima en los 43 Fahrenheit sin presentar actividad de lluvia. Esto ha sido el pronóstico del tiempo, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Mi nombre es Janet Magadan, te invito a que sigas aquí en Telezócalo Nocturno. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. 8 ya con 5 y la temperatura en Piedras Negras, 19 grados centígrados, sigue soplando fuerte el viento y vemos precisamente la tolvanera por los puentes internacionales. El puente internacional número 1 tiene algo de tráfico vehicular, será de 10 a 15 minutos. Vemos cómo se mueve precisamente la cámara que se encuentra colocada para darnos la visión de los cruces internacionales. El puente 2 no tiene fila, por lo tanto el tiempo estimado en cruce es el que haga de su casa a las casetas del CBP. Y hablando de los cruces internacionales, la Organización de Eventos Especiales de la Ciudad recordó a toda la ciudadanía que el viernes estará cerrado el puente internacional 1 desde las 3.30 de la tarde y hasta las 7 por motivos de la ceremonia del abrazo de la amistad. Los festejos que implicarán diferentes actividades estarán llevándose a cabo en distintos escenarios de la comunidad. Se ha programado un juego de exhibición de béisbol con el equipo de los sacereros de Monclova. Noches mexicanas, desfile, carnaval, el abrazo fraterno entre autoridades de ambos lados de la frontera, quienes se habrán de reunir en una ceremonia especial y el tradicional abrazo en la guardarraya del cruce internacional. Aide Castaño, quien forma parte de la organización de la Cámara de Comercio en Eagle Pass, dijo que desde ese día quienes utilizan el puente 1 deben programarse para tomar el puente 2 y no tener contratiempo. Algunos son del Consejo Internacional de la Buena Vecindad, ya están preparándose para este viernes. Ahí están los cruces internacionales, estarán cerrados o el 1 estará cerrado el viernes. Recuerde usted, el viernes en punto de las 3.30 de la tarde se cierra el puente 1. Vamos ahora, ahí está precisamente el programa del Festival de la Amistad. Ya se llevó a cabo la charreada, ¿verdad? Ya se llevó a cabo el equinoccio que fue precisamente ayer. Y lo que resta, bueno, pues ya es prácticamente el abrazo en la guardarraya del puente 1. A partir de las 3.30 se cierra y el abrazo es a las 17.30, que son las 5.30 de la tarde del viernes. Muy bien, vamos al tipo de cambio, la cotización del peso frente al dólar. Es importante agendarlo, ¿eh? Tipo de cambio, la compra, 19.50, la venta en 20.30. 8.8, ¿cómo está? Buenas noches. Me da mucho gusto recibirle en esta edición de Telezócalo. Vamos con más descargas informativas, si le parece a usted. Lamentablemente hay una ola de violencia en el estado de Coahuila que implica a jóvenes y la contraparte, los padres que son golpeados por sus hijos. Más adelante le tengo un par de escenarios como este. Un hombre de entre 50 y 55 años de edad fue localizado sin vida dentro de su domicilio en la colonia Doctores sobre la calle Roberto Gómez. Los bomberos tuvieron que forzar su entrada luego que vecinos y la familia reportaron que tenían sin vida a esa persona identificada como Pedro Javier Torres. Ahí vemos precisamente las imágenes del domicilio en donde fue localizada esta persona. Tras forzar los candados de la entrada, los bomberos y el sobrino encontraron a Pedro Javier en su dormitorio. Al parecer ya tenía días de haber fallecido y será la autopsia de ley la que confirme la causa de la muerte. Lo interesante de este punto es que la familia de este hombre vive enseguida. Entonces nadie se percató tres días después que el señor había muerto. Ya habrá la investigación de señalar cuáles fueron los motivos de la muerte. Y lamentablemente se sigue escribiendo el calvario en la frontera de Piedras Negras con Eagle Pass con los migrantes encuentran a otra migrante ilegal sin vida. Tenía aproximadamente 33 años de vida. El cuerpo de una mujer originaria de Honduras fue localizado en un área de monte dentro del rancho Comanche, una extensa propiedad cercana al indio y conindante con el río Bravo. El lunes cena tarde por parte de agentes de la patrulla fronteriza. La víctima tenía 32 años de edad y presumiblemente fue abandonada por el grupo con el que caminaba. Al ser presa del agotamiento físico anticipó la autoridad. En la patrulla fronteriza hay un cuerpo, era femenina. La razón que saben es porque tenía su herida. Salía de Honduras, tenía 32 años de edad y se llamaba Betsy Mirazol Galo Cano. Y la llevaron ahí en el rancho de Comanche Ranch. Lo cerraron a nosotros, fuimos por allá. Y el juez de paz la pronunció a parecida a las 5 de la tarde, que es un proceso que hacemos. Y fue la mortoria de Quídeo Pérez y se llevaron el cuerpo. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. Otra dama que falleció en días pasados, lamentablemente no ha sido identificada. Su cuerpo no ha sido reclamado. El cuerpo de Gabriela Tatiana Espinosa Pérez, 33 años de edad, de origen nicaragüense, que murió en las aguas del río Bravo a la altura del Puente Negro de Ferrocarril, no había sido entregada a sus familiares debido a que su esposo fue asegurado en Estados Unidos, por lo que se dio aviso al consulado correspondiente. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, nos informa. Así es, el día a día se toma conocimiento por parte de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, donde reportan a una persona del sexo femenino sin signos vitales en lo que es las invenciones del río Bravo, por lo que se trasladan hasta dicho lugar y en donde se percatan de lo anterior, por lo que ordenan el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al servicio médico forense, en donde el médico legista de la Fiscalía realizó lo que es la necropsia de ley, determinando que la causa real de la muerte de esta persona del sexo femenino es asfixia por sumersión. ¿Ya fue identificada? Sí, de acuerdo a los datos que se cuentan dentro de lo que es la toma de conocimiento de la carpeta, ya ha sido identificada la persona. Con edición de Tomás Casas, para ospechar el 12, Armando Valdés. 8 con 12, este calvario lo viven las familias que lamentablemente al llegar al punto del río Bravo, en muchos de los casos se desintegran. Escuche esta información. Una pequeñita de tan solo 4 años de edad fue rescatada por la Border Patrol cuando estaba sola en Las Vegas del río Bravo. No había nadie a su alrededor, ningún adulto, ningún familiar, nadie. Información preliminar señala que la pequeñita era trasladada por un contrabandista, sin embargo, este decidió dejarla a su suerte. Se presume que la pequeñita de 4 años viajaba sola, sin sus padres, de quien por cierto se desconoce el paradero. 4 años de edad en Las Vegas del río Bravo, caminando solita, sin ningún adulto que la acompañara. Afortunadamente fue rescatada. 8 con 13. El día de hoy se dio a conocer que el Hospital Salvador Chavarría analiza la primera solicitud de aborto en Piedras Negras. En fechas próximas, el Hospital General Salvador Chavarría podría efectuar el primer aborto en Piedras Negras desde que la Suprema Corte estableció su despenalización el pasado 7 de septiembre del 2021 en Coahuila. El doctor Iván Alejandro Moscoso, jefe de la jurisdicción sanitaria número 1, señaló que dicho nosocomio ya recibió la primera solicitud para la realización de este procedimiento, la cual está siendo analizada por un comité de ética. Hablando de menores de edad, hay una denuncia de abuso sexual en contra de una menor de 5 años y el probable responsable es su primo y tiene 14. La Fiscalía General de Justicia tomó conocimiento de un abuso sexual en agravio de una menor de 5 años de edad por parte de su primo de 14 años de la colonia Francisco Villa. La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, así como el Centro de Empoderamiento de la Mujer, tomaron conocimiento del hecho. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, informa sobre el caso. Se toma conocimiento por parte de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal unos hechos donde fue remitida una persona del sexo femenino, siendo esto una menor de edad, en lo que es un nosocomio de la localidad, donde reportamos que la misma había sido objeto de un abuso sexual, por lo que se llevó a realizar lo que es el chequeo de la misma y en su momento se dará vista a lo que es la PRONIF también para que tome conocimiento de estos hechos. ¿Hay algún señalado como responsable? Sí, de acuerdo a lo que hemos manifestado por la persona, la madre de la menor, es un adolescente. Con la edición de Tomás Casas, para el Pachanel 12, Armando Valdés. Vaya historias, aquí en Piedras Negras, un hijo golpeó a su madre en la cara. Esta es la historia. Marta Alicia N, de 50 años de edad, ingresó al Hospital del Seguro Social de la Clínica 11 con golpes en la cara y cabeza después de que fuera agredida por su hijo. Elementos de la Policía Preventiva aseguraron al probable responsable de los hechos. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, nos informa. Esta persona fue puesta, siendo esto una persona del sexo masculino, el cual fue puesto a disposición de lo que es la unidad de atención temprana con detenido por lo que respecta al leito de violencia familiar, en donde en el término de ley se determinará la situación jurídica y en su momento, una vez que se integra lo que es la carpeta de investigación, pues sería puesto a disposición del órgano jurisdiccional por tal delito. Esperamos que acuda lo que es la persona afectada a fin de presentar su denuncia a creería correspondiente. ¿Es el hijo a la madre? Así es, tiene un parentesco entre ellos. ¿El estado de salud? Es estable, de acuerdo a las lecciones que presenta, se encuentra estable. Con edición de Tomás Casas, Un hombre perdió la vida a manos de su hijo luego de que lo agrediera con un hacha tras una presunta discusión al interior de su domicilio. Los hechos ocurrieron cerca de la 1.30 de la madrugada en el ejido Cañada Ancha, perteneciente al municipio de Ramos Arispe, en el que una presunta discusión entre padre e hijo terminó en tragedia luego de que el joven atacara a su progenitor con un hacha. Presuntamente, Eduardo, de aproximadamente 20 años de edad, se encontraba en estado tóxico y al discutir con su padre, Javier Solís, de 57 años de edad, este lo agredió en repetidas ocasiones con un hacha hasta arrebatarle la vida. Elementos de policía municipal llegaron y detuvieron a Eduardo para después trasladarlo hasta el hospital Ixtlero debido a que el joven pretendió quitarse la vida ingiriendo veneno para ratas, por lo que fue atendido por médicos para limpiar el estómago y después ingresó a las celdas municipales en lo que se define su situación legal actual. Para médicos del cuerpo de bomberos de aquella ciudad valoraron al hombre que se encontraba tirado en un charco de sangre y solo confirmaron que ya no contaba con vida y se retiraron. En el lugar, familiares mencionaron que el joven vivía solo en dicho domicilio y su padre lo visitaba con frecuencia debido al problema de adicción al que padece y desconocen el motivo por el cual habría atacado a su padre. La zona quedó acordonada por los oficiales, mientras que el personal pericial de la Fiscalía General del Estado realizaban las lavores de campo correspondientes para después trasladar el cuerpo hasta el CEMEFO, donde se le practicará la necropsia de ley y saber las causas exactas de su muerte. Para Telezócalo, informa Eric Briones. 8 con 17, hacemos una pausa comercial nosotros. Ya regresamos. No me importa, no me interesa el dinero. Otro hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero en efectivo clandestinamente en pleno proceso electoral. Los corruptos son los más extravagantes. Revela la vida de lujos en el extranjero que lleva el hijo del presidente de México, José Ramón López Beltrán. Morenín Morenando. Este cuento nos está arruinando. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. Pan, unidos por un México mejor. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, Albat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen. Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antrojo. ¡Cómeme como nosotros y ponte saludable! Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. busca la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte en nada. Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. ¡Come con nosotros y ponte saludable! Para que seas feliz toda la vida, únete al equipo de la alimentación saludable. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! Tengo poco tiempo que me cambié esta gasolinera. ¿Y has notado cierta diferencia? Sí, me da más rendimiento en mi vehículo. Me dan litros completos y siempre me marca el mismo rendimiento. Me sube conforme debe ser en mi tanque y sí me siento muy a gusto. Siempre vengo aquí o sí me gusta como atienden todos. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. CUTEM, farmacia dermatológica especializada. Ven y descubre la más extensa variedad en tratamientos y medicamentos de la piel, cabello y uñas. Acné, manchas, caída de cabello, verrugas, antiedad, psoriasis y mucho más. Nuestras dermoconsejeras te atenderán con gusto. Abierto a todo público. Te esperamos. Vamos de inmediato con Mario Enrique Alvarado Campos que tiene información importante. Adelante Mario, buenas noches. Buenas noches Héctor, buenas noches a todos los que nos están viendo en estos momentos. Hay información que se generó esta tarde. Involucra como siempre a los migrantes. ¿Qué fue lo que pasó esta tarde? Elementos del grupo Beta, policía municipal, agencia de investigación criminal y los bomberos, paramédicos de bomberos se trasladaron debajo del puente 1 porque seis migrantes que estaban intentando cruzar hacia las vecinas de la ciudad de Igaupaz se quedaron varados y la fuerte corriente y la fuerte corriente ya no los dejaba regresar, Héctor. Esto obviamente derivó en la movilización de todas estas corporaciones, Héctor, que al final lograron rescatar a todas estas personas. Son por lo menos dos niños y cuatro adultos. Uno de los niños tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Salvador Chavarría porque tenía síntomas de hipotermia. El frío, las fuertes ráfagas también fue factor para esta situación pero lo que hay que destacar es que afortunadamente no pasó a mayores esta situación debajo del puente internacional número uno y que movilizó a prácticamente todas las corporaciones disponibles en esos momentos. Hay más información que se generó pero en el libramiento en la avenida Carranza un vehículo Mazda circulaba por la calle Nuevo León pero al querer incorporar precisamente a la avenida Carranza este vehículo no se percata de que un Nissan Altima perdón un Nissan Máxima que circularan vía libre por esta avenida Carranza pues impacta Héctor y ahí también atención a las personas que nos miran ese estacionamiento donde está la troca roja al fondo está prohibido quita la visibilidad a los automovilistas y es por eso que se presentó este fuerte accidente afortunadamente Héctor el vehículo es de reciente modelo y cuenta con seguro que se va a hacer cargo de todos los daños una dama que iba de copiloto en el vehículo afectado resultó con algunas lesiones pero nada que ponga en riesgo su vida o alguna lesión de consideración Transitibilidad también llegó para tomar conocimiento y deslindar las responsabilidades ya para finalizar como no podemos terminar en lo que hicieron con este tipo de accidentes fuertes accidentes esto se presentó en pleno de libramiento venustiano Carranza este Dutch Nail que está en pantalla bueno pues impacta por la parte posterior con una Forexplorer color negro es un choque por alcance Héctor producto de la distracción y también circular a exceso de velocidad mire como quedó el vehículo y te voy a mostrar en estos momentos cómo queda la Forexplorer que básicamente no le pasó nada y con la comparación de este vehículo Dutch Neon la Forexplorer le fue muy muy bien no se presentaron al final únicamente fueron daños materiales que estamos viendo en pantalla y bueno los elementos de seguridad pública también tomaron conocimiento de este otro percance allá en el libramiento venustiano es de momento de lo más destacado que se ha presentado en la ciudad pero ya lo sabes seguimos al pendiente lo dices y lo dices bien Mario el pan el pan nuestro de cada día el tema de los percances automovilísticos verdad y también el tema de los migrantes gracias Mario por tu información bonita imagen la que tienes de fondo con el puente negro que bárbaro seguimos al pendiente Héctor ya sabes que los temas que involucran a los migrantes a cualquier hora dan algo de que hablar y bueno pues aquí estamos haciendo guardia por si se presenta algo que informarles de última hora esa es una bonita postal gracias Mario que tengas buenas noches muy buenas noches 8 con 25 bueno ya que andamos ahí en el río bravo en el puente internacional el CBP decomisó 19 kilos de cocaína agentes asignados a la oficina de operaciones de campo de aduanas y protección fronteriza han hecho un importante aseguramiento de 42.4 libras de cocaína 19 kilos que estaban ocultos en un autobús pasajero el cual era conducido por un ciudadano estadounidense de 33 años de edad el decomiso se realizó el pasado fin de semana en el segundo puente internacional luego de que el camión color blanco procedente de México fue enviado a una revisión mediante el sistema de imágenes no intrusivas además de una inspección física con los oficiales y una unidad K9 el informe de CBP indica que el narcótico evaluado en 327.080 dólares estaba distribuido en 18 paquetes que fueron confiscados junto con el vehículo para la investigación correspondiente que estará a cargo del servicio de inmigración y control de aduanas así como de seguridad interna de Estados Unidos en este hecho hay una persona arrestada y en declaraciones del jefe de aduanas en turno Gilbert Calderón esta es una incautación es un excelente ejemplo de la dedicación continua de nuestros oficiales de primera línea para mantener nuestra misión de seguridad fronteriza al evitar que el contrabando ilícito ingrese al país y afecte a nuestras comunidades para Super Channel 12 L.A. Saribarra 8.27 una verdadera noche de terror si una verdadera noche de terror la que vieron los nigropetenses y es que fueron a divertirse y mire lo que les pasó estamos transmitiendo para el periódico Zócalo ¿qué fue lo que le pasó? pues salimos del circo duramos aproximadamente como dos horas todavía no se terminaba nos robaron las filas de los carros somos varios involucrados o sea yo no sé ¿cuántos vehículos hay afectados por esta situación de robo? ¿cuatro o cinco personas? ¿pero a todos les robaron las pilas? sí pilas a un muchacho le robaron le quebraron los vidrios le sacaron el sonido a un muchacho le robaron la herramienta le llevaron el extra ¿las llantas también les quitaron? pues no había una persona que le habían robado una llanta extra ajá un extra nada más ¿es sospechando alguna persona en particular algún maleante de aquí de la colonia? porque ni siquiera se han acercado y metieron sus camionetas muy buenas noches a la audiencia periódico Zócalo bueno pues esta es la noticia desagradable las personas que acudieron a ver el espectáculo de este circo pues se llevaron la mala sorpresa de que al salir mire aquí usted está la cosa le quebraron el vidrio a esa señora y le robaron ¿qué fue? ¿dónde le robaron a usted? eso y el carro le encararon el vidrio salieron la pila la extra memoria o sea usted salió y el carro ya estaba así abierta la cajuela estaba todo abierto y no trae ni pila ni nada trae pila ni nada oiga ¿y qué eligieron los del circo? nada más dijo adiós uno que se metió ahí a esa cambie ah ni se asomaron para nada ellos no sabían nada fue lo único que dijeron oiga y le preguntaron a la otra señora había se había dado cuenta usted de algún robo hasta que llegaron los del circo o sea que llegaron las ratas en los camiones del circo de hecho estaban los camiones de ellos aquí parqueadas y nomás vieron la policía y todos los empezaron a meter y a ellos no le robaron qué casualidad ¿verdad? pues sí ahora que nos den una pila de ahí de sus trocas va a ver de dónde esperemos el encargado de este lugar salga a dar la cara y regrese las cosas que se robaron oígase usted es el encargado señor usted es el encargado usted es el encargado o el rey que sea miradito señor es que ese tipo de situaciones no pasan aquí en Piedras Negras señor hay mucha seguridad ¿de dónde saque que un ladrón local se robó las baterías de los autos? a nosotros me robaron también ahí está mi remolque ajá y las trocas de ustedes que estaban afuera no fueron afectadas tampoco no, ¿cómo va a decir que son dos y metieron otras dos? si nosotros estamos allá dentro yo los vi ellos no le robaron nada estaban allá dentro ¿usted se va a ser responsable? no señor ¿por qué no se va a ser responsable? porque yo no cobro por el estacionamiento yo nomás cobro de las reglas de adentro del circo ¿y entonces por qué tenía carros estacionados de aquí de su propia están bajo los riesgos señor porque no hay dónde meterlos ¿y por qué no dice eso a los automovilistas a los micropetenses que vengan a su circo? ¿que vengan a pie? no, 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 no si yo voy al super y dejo mi carro ahí me roban en el super señor es que ese tipo de robos no ocurren aquí en Piedras Negras señor aquí hay mucha seguridad en ningún lugar en Piedras Negras anteriormente habían robado de esa manera a varios vehículos ¿me está usted diciendo que fuimos nosotros? eh, pues los hechos los hechos lo están diciendo no lo estoy diciendo yo los hechos lo están diciendo señor ¿y las camionetas de ellos por qué no las robaron? señorita me robaron de mi casa ¿y sus camionetas? ¿por qué salieron? de mi casa de mi casa me robaron también la vacuna bueno, como dueño del circo ¿yo los hechos de seguridad? entonces ¿qué es usted? señor la seguridad ¿usted qué es? entonces el representante bueno, y como representante del circo ¿usted sabe cómo se llama el circo? no, no, no ya habla que la gente este tipo de robos nosotros que cubrimos la fuente policiaca sabemos que es muy poco común que se registren en nuestra ciudad que te dan el cristalazo que te abren el carro para sacarte la batería que te roban las llantas y todo lo que traes en la cajuela es muy poco común ocurre tal vez una vez ¿qué será? cada 15 días usted viene a este circo con el riesgo de que le roben la batería que le roben la llanta le den un cristalazo y nadie se va a ser responsable porque el señor encargado dice que no es su responsabilidad es el riesgo de cada persona estacionarse aquí donde no hay seguridad y pues prácticamente bueno pues eso fue lo que sucedió la noche de ayer usted decide 8.31 hacemos una pausa hemos llegado a la media del noticiero regresamos jugo o café zapatos o tenis misa o saco hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti si ya has sido lastimado González y asociados somos tu mejor representante legal te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada de eso nos encargamos González y asociados si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar ahí te va la manguera pack mail tomamos el control de tus envíos DHL FedEx Paquete Express Tres Guerras UAPS Red Pack Stafeta todas en un mismo lugar recolectamos tu paquete llenamos tu guía enviamos rastreamos y confirmamos la entrega ubicados en libramiento Manuel Pérez Treviño número 409 teléfono 878 104 4326 pack mail enviamos y empacamos cualquier cosa a cualquier parte porque tú lo pediste regresa a la expo zapatera de León Guanajuato más de 30 expositores en un solo lugar en Avenida Industrial al lado de Soriana iniciamos este jueves 17 de febrero de 10 de la mañana a 10 de la noche ven y súrtete de ropa y calzado para toda la familia a precio de fábrica lo mejor en piel bisutería cosméticos el rico pan de nata y mucho más corta temporada el gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas El día de hoy la presidenta municipal de Piedras Negras habló sobre las necesidades de salud de los nigropetenses y dijo los dispensarios médicos están listos puntual puntual como cada martes la presidenta municipal de Piedras Negras Norma Treviño Galindo encabezó las atenciones en las audiencias ciudadanas de martes contigo donde nuevamente se tuvo una muy buena respuesta mencionó que es un gusto junto a su equipo de colaboradores el poder escuchar las peticiones que hace la comunidad las cuales se busca canalizar al área correspondiente y darles una pronta atención señaló que así como hay casos en los que las solicitudes se pueden resolver ese mismo día hay otras que requieren de un poco más de tiempo pero al final quienes ya han acudido a las audiencias con anterioridad son testigos de que si se cumple comentó que aunque se pide ayuda en muchos sentidos se ha notado que son los temas de salud los que más requiere actualmente la comunidad mismas que se atienden en los diferentes dispensarios médicos con los que cuenta la ciudad pues con mucho gusto de verdad lo hacemos todos los directores y todos los funcionarios de aquí del municipio y pues atendiéndolos a cada uno pues son diferentes casos y pues tienen que estar todos los directores para poder resolverlo en el momento ¿Eso es lo que le da más certeza al programa y que la gente crea en la agilidad así es si ustedes pueden constatarlo con algunas de las personas que vienen a las audiencias para que ellos les digan si se les resolvió o no se les resolvió hay algunos casos lógicos que lleva un tiempecito por ejemplo ahorita una señora que quiere las escrituras entonces hay que hacer todo el trámite pero como ya estamos abiertos en ese programa ya lo podemos hacer ¿Hay mucha necesidad de salud? de salud sí definitivamente sí por eso pues tenemos ya lo sabemos tenemos los dispensarios el de las 24 horas que está en el DIR y los otros cuatro dispensarios aparte pues siempre estamos rodeados de médicos y eso pues nos da mucha seguridad de poder atender a las familias de pedro ¿Qué es más lo que piden la gente? Fíjate que de todo pero sí realmente el tema de salud pues es primordial pero sí hay otra por ejemplo otras personas que quieren la seguridad estar recibiendo algo económico por parte del esposo porque tienen hijos porque no les da pues nosotros también aquí los estamos apoyando lógicamente con los abogados entonces soy como una intermediaria entre los directores los profesionistas en cada caso y pues aquí lo seguimos haciendo y seguimos trabajando en ello con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada el día de ayer se llevó a cabo la celebración de un día muy importante la conmemoración del Día Internacional del Síndrome Down y el día de hoy la Presidenta Municipal le dio espacio a todos estos pequeñitos en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down la Presidenta Municipal de Piedras Negras Norma Treviño Galindo hizo una pausa momentánea en las audiencias ciudadanas para estar presente en una conferencia que se llevó a cabo en el Auditorio José Vasconcelos la alcaldesa mencionó que las familias de estos jovencitos no solo los apoyan sino que también defienden su derecho a la educación y a ser integrados a la sociedad como cualquier otra persona dijo que la fecha debe ser utilizada para generar conciencia sobre la dignidad que tienen las personas con capacidades diferentes así como el trabajo que aún está pendiente para visibilizarlas y empoderarlas agradeció que el DIF municipal lleve a cabo este tipo de eventos donde se imparten conferencias que buscan sensibilizarnos al tiempo que felicitó a los padres de estos niños por el amor con el que guían a sus hijos en cada etapa de su vida hoy quise compartir un espacio especial para conmemorar el día mundial del síndrome de Down con las personas que viven en esta condición y con las familias que nos acompañan los apoyan y defienden todas las familias defienden su derecho a la educación y a ser integrados plenamente a la sociedad es una fecha para despertar conciencias sobre la dignidad de las personas con capacidades especiales como ellas y el trabajo que aún tenemos por hacer para visibilizarlas y empoderarlas por eso celebro que el DIF municipal promueve este tipo de conferencias que nos sensibilizan como sociedad agradezco la participación del profesor Pedro Vargas Ríos quien es profesional de amplia experiencia en estos temas y nos enseña a ver el rostro más positivo de la vida gracias profesor Pedro por sus mensajes y estoy segura que va a estar excelente su conferencia la familia es el primer vínculo y el más importante para todo ser humano los padres de niños y jóvenes con síndrome de edad son un pilar determinante en su desarrollo y en su aprendizaje felicito a los papás por la paciencia y por el amor con que guían a sus hijos en todas las etapas de su vida deben sentirse muy orgullosos y a la vez felicito también a los maestros y profesionales para ayudarles a descubrir todo su potencial y ofrecerles mejores expectativas de la vida con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada el día de hoy el sector salud nos informa sobre las estadísticas del COVID-19 le informo que hay dos nuevos casos en todo Coahuila incluyendo una defunción pues estos dos casos fueron en Saltillo y la defunción también fue en Saltillo un hombre de 44 años afortunadamente Piedras Negras no tuvo ni casos ni decesos de coronavirus tampoco hay personas hospitalizadas por COVID en Piedras Negras el cuerpo de inspectores aquí en Piedras Negras no baja la guardia y seguirá muy pendiente de los protocolos en los centros comerciales el jefe del cuerpo multidisciplinario de inspectores municipales Gerardo Velásquez Méndez dio a conocer que mantienen la vigilancia en los diferentes negocios para que cumplan con lo acordado por el subcomité de salud en relación a eliminar el tapete sanitizante y la toma de temperatura al ingreso de los clientes digo que por otro lado dichos establecimientos deben mantener el dispensador de gel antibacterial así como exigir el uso del cubrebocas en lugares cerrados mientras que en espacios abiertos es opcional estableció que a la fecha se han hecho 814 invitaciones de manera verbal a igual número de negocios para seguir aplicando estas medidas y no bajar la guardia ya que la pandemia continúa añadió que la orden que se tiene por parte de la alcaldesa Norma Treviño es continuar con la vigilancia para que también se respete el aforo que por decisión del subcomité de salud en la región norte se mantiene en un 70% totalmente de acuerdo que estamos con lo dicho por el secretario Francisco Zaracho en cuanto que es el responsable del subcomité de salud de la región norte nosotros continuamos con nuestros operativos todavía ahorita la invitación todas las invitaciones verbales que son 814 hasta el día del viernes han sido 814 las que se ha platicado con ellos ahorita lo único que vamos a vamos a continuar con los operativos de que se mantenga no se baje la guardia y que nada más sea la cuestión del dispensador de gel antibacterial y la cuestión del uso de cubrebocas ya no estamos exigiendo el termómetro digital para la temperatura el tapete sanitizante tampoco pero nosotros no vamos a bajar la guardia vamos a continuar que son las órdenes que tenemos por parte de nuestra alcaldesa la licenciada Norma Trevino también el respeto del aforo que se mantiene en el 70% se sigue manteniendo el 70% no se permite más del 70% y vamos a seguir muy vigilantes en este tipo de acciones finalmente esa parte de las acciones de prevención de que se sigan presentando más contagios ese es el principal objetivo de no bajar la guardia de que hasta ahorita creo que nada más salió tengo entendido que salió un caso en todo el estado y pues ojalá y primeramente así continuemos vamos a nosotros vamos a continuar haciendo nuestro trabajo de seguir invitando a toda la primeramente a toda la ciudadanía y obviamente seguir con los comercios de piedras negras con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada el COVID ha provocado distintos síndromes uno de ellos es quitarte el uso del cubrebocas que no lo soportas o a lo mejor la reacción de ya no saludar como tradicionalmente lo hacías los cuadros de ansiedad provocados por el aislamiento o distanciamiento social a su vez causados debido a la pandemia pueden llegar a generar en las personas ciertos síndromes por lo que habrá quienes tendrán que apoyarse en la familia y quienes queden con fobia deben recurrir a atención especializada lo anterior fue a conocer por el doctor Julio Garibaldi Zapatero director del hospital Salvador Chavarría y agregó que aun y cuando la mayor parte de la gente ya está vacunada y los contagios son mínimos hay personas que se niegan a quitarse el cubrebocas en lugares abiertos o saludar de mano destacó que inclusive hay gente que se mantiene encerrada en casa por temor a ser contagiada al momento de salir a cualquier parte el doctor Garibaldi Zapatero declaró que en el caso concreto del cubrebocas en estos dos años de pandemia hay gente que piensa que no puede vivir sin él y por lo tanto después de dos años su uso se volvió algo cotidiano el director del hospital Salvador Chavarría aclaró que si bien la gente tiene razón en no quitarse el cubrebocas para evitar contagios esto no le debe generar ansiedad sobre todo si ya tiene su esquema completo de vacunación aparte de los cuadros de ansiedad que se han generado con el confinamiento y con la forma en que nos adaptamos a vivir estos dos años no es solo el cubrebocas hay gente que hasta ahorita no nos damos la mano por ejemplo hay gente que hasta ahorita sigue confinada en su casa por temor a salir y ahorita también aparte del cubrebocas tenemos lo que están presentando los jóvenes los estudiantes es su reincorporación a las clases presenciales entonces un factor de ellos es el cubrebocas que la gente piensa que no puede vivir sin él pero estamos ya tan acostumbrados al uso del cubrebocas que ha formado parte ha formado parte de nuestra cotidianidad con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara 14 minutos y serán las 9 vamos a hacer una pausa comercial la última y nosotros ya volvemos más rendimiento ¿alguna vez le ha faltado algo? no la verdad si son litros completos ¿recomendaría usted cargar a las personas el premio? si claro que si y lo he hecho con familiares conocidos ¿se rendía un poquito más la gasolina? todo bien cargan dos litros que es los despachadores se atienden bien en Pemex la gasolina rinde más cuesta menos y es de mejor calidad lo decimos nosotros lo compruebas tú cargan tu estación Pemex más cercana estudia tu secundario bachillerato en dos años en colegio Vizcaya Piedras Negras donde integramos valores para construir el mañana gracias a nuestra pedagogía con los programas de disciplina inteligente escuela para padres y talleres avenida Juan Pablo II y Mar Muerto de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes o paga en línea con tu clave catastral en www.piedrasnegras.gov.mx diagonal predial si pagas tu predial participas en el sorteo de una pantalla una motocicleta y un auto último modelo la ciudad te lo agradece municipio de Piedras Negras CUTEM farmacia dermatológica especializada ven y descubre la más extensa variedad en tratamientos y medicamentos de la piel cabello y uñas acné manchas caída de cabello verrugas antiedad psoriasis y mucho más nuestras dermoconsejeras te atenderán con gusto abierto a todo público te esperamos por más mujeres en el transporte de carga en México tú puedes ser la operadora de un tractocambión quinta rueda para rutas nacionales e internacionales gana una de las ocho becas para la escuela de manejo BTS búscanos en Facebook como Soluciones Terrestres y consulta las bases registro cierra el 10 de abril Soluciones Terrestres profesionalizando el transporte si tú tienes un reporte que dar en UC Ciudadana o Servicio Social manda un mensaje o también Whatsapp al 878 después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 mensaje ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 llamo ya haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo cada vez más cerca de ti el noticiero de Radio Zócalo 878 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la próxima semana habrá un anuncio oficial sobre la campaña de donación altruista de sangre en el mes de mayo si vienen a abrir el banco de sangre no tiene contemplado efectuar campaña de donación altruista en la primera semana de mayo se efectuarán dos jornadas de este tipo en sendas clínicas locales informó Silvia Valles la directora del mencionado centro de transfusión indicó que el día 1 de mayo se tiene confirmada una campaña de donación con personal de la clínica del magisterio de la sección 38 y el día 6 con empleado de la clínica de especialistas y sus familiares Valles Vázquez reconoció que durante las primeras oleadas de la pandemia bajó el número de donadores sin embargo las necesidades de sangre se solventaron con la red estatal por lo que no se presentaron casos de pacientes que requirieran de una transfusión de urgencia la directora del banco de sangre señaló que en esos meses si se tuvieron problemas de abasto por lo que los familiares de los pacientes han tenido que buscar los donadores ante la imposibilidad de hacer campañas en esos tiempos hemos confirmado una campaña en la clínica del magisterio que es una de las clínicas a la cual le damos servicio de sangre y el día 1 de mayo y tenemos otra campaña con la clínica de especialistas el personal de ellos y los familiares de los trabajadores que van a donar sangre el día 6 de mayo y con esto podemos continuar con los apoyos que podemos dar a los pacientes que tenemos internados en nuestro hospital ¿no se ha visto el problema por falta de abasto de banco de sangre? en el periodo de pandemia en la primera y segunda oleada si tuvimos dificultades para poder recibir donadores porque bajó la afluencia de donadores pero pudimos sostenerlo con la red de sangre que tenemos con el estado tanto nosotros apoyando a los otros hospitales del estado como a ellos a nosotros según se requirieron hasta ahorita no hemos tenido ningún paciente que no haya podido ser transfundido de urgencia pero si hemos tenido problemas de abasto con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara ...de mantenimiento en cisterna del fraccionamiento Las Palmas tal y como se había anticipado este martes iniciaron los trabajos de mantenimiento al tanque cisterno ubicado en la colonia Las Palmas el cual ya fue vaciado durante este pasado fin de semana informó Guillermo Ruiz Guerra el gerente del sistema municipal de aguas y saneamiento dijo que ya en su momento se platicó con vecinos de Palmas 1 y 2 para explicarles que no dejarán de recibir el servicio de agua potable pero si podrían experimentar baja presión indicó que dicho tanque ya presentaba daños importantes en su estructura que provocaban la fuga de agua por lo que la finalidad de su reparación es dejarlo listo y sin problemas para la época de mayor consumo del vital líquido puntualizó que durante dichos trabajos el suministro del agua a los domicilios de ambos sectores se hará mediante la planta potabilizadora número 3 que se conectará con la red de distribución de la ciudad ya hemos estado hablando con varios vecinos del sector Palmas 1 y Palmas 2 nos contactaron algunas personas que ya anteriormente habían estado en comunicación con CIMAS por referente a varios temas que se han presentado y bueno tenían la inquietud en el sentido de que se iban a quedar sin agua todo el sector Palmas y bueno aclaramos la situación que no va a ser así no es que se queden sin agua lo que pasa es que va a haber un poco probablemente se preste un poco de presión baja ahí en el sector de Palmas 1 y Palmas 2 porque la cisterna que se encuentra donde tenemos ahí el tanque elevado donde está la cisterna de Palmas que es para abastecer de agua a estos dos sectores de la ciudad se va a vaciar porque ya está en un muy mal estado los vecinos que viven alrededor de estas calles que se encuentran alrededor de donde se encuentra la cisterna bueno pues hemos tenido bastantes quejas ¿por qué? porque todos los días hay escurrimientos de agua de la misma cisterna que se encuentra en esta parte de la ciudad y se va a hacer una reparación completa de la cisterna para que pueda tener un mejor funcionamiento y que los vecinos de la Colonia Palmas 1 y 2 pues tengan el acceso a la buena presión durante la temporada de verano que es donde más problemas podemos tener y bueno nos estamos preparando con tiempo para poder afrentar estas problemáticas que se pudieran presentar en el verano que esperemos que no se presenten pero es mejor estar previniendo con tiempo para que las cosas se presenten en mucho mejor estado hablando con los vecinos el por qué se puede presentar baja presión les explico tantito la planta potabilizadora número 3 alimenta la cisterna la cisterna pues obviamente tiene su nivel y con este nivel que se mantiene en la cisterna de aproximadamente de 3 o 4 metros de todo lo que es el tanque bueno pues está de ahí suye el agua directamente a los hogares de las colonias Palmas 1 y 2 que es lo que va a pasar ahora que va a estar conectado directamente de la planta potabilizadora a la red de agua y de ahí directamente a sus hogares con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada pues viene la gasolina y da un buen servicio rápido y todo en Pemex la gasolina rinde más cuesta menos y es de mejor calidad lo decimos nosotros lo compruebas tú carga en tu estación Pemex más cercana muy buenas noches tres negras gracias por seguirnos acompañando aquí en Te lo sofre el nocturno antes de irnos veamos el pronóstico del tiempo el día de hoy tendremos una máxima una mínima de 8 grados cielo totalmente nublado ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora del noroeste además justo en estos momentos ya nos encontramos en 23% de humedad ráfagas de viento que alcanzan ya los 33 kilómetros por hora y la temperatura actual en los 18 grados centígrados para el día de mañana máxima de 25 grados la mínima en los 17 parcialmente soleado y ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora es traventoso pero no se compara a lo que presentamos el día de hoy ya del jueves al domingo completamente soleado jueves máxima de 27 y la mínima en los 8 grados viernes y sábado la máxima se mantiene en los 31 y la mínima de 11 a 12 grados y para el domingo la máxima aumenta a los 32 grados y la mínima en los 13 grados centígrados esto ha sido el pronóstico del tiempo actualizado te recomiendo que siempre estés al pendiente de todas nuestras transmisiones gracias por haberme acompañado mi nombre es Janet Magadan que tengas una linda noche 3 minutos para que sean las 9 nos vamos gracias buenas noches que descanse si no es de gasco me da asco si no es de gasco me da asco si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco si no es de gasco me da asco no te llena si no es de gasco a ti nunca te va a llenar ahí te va la manguera este espacio es presentado por gasco gasolineras donde se genera confianza presentó bien bien